Bueno, queremos felicitar a nuestros niños que vienen llegando desde Brasil, Sao Paulo, donde tuvieron un torneo muy importante de karate, donde hemos podido apreciar hoy día acá en este consejo extraordinario que pudimos realizar, donde nos pudimos dar cuenta del evento que se realizó y donde ellos obtuvieron muchas medallas. Así que felicitarlo, felicitar al sensei también y a la familia, que es muy importante el apoyo que reciben estos niños de parte de ellos para estos logros. Hay que dar cuenta del gran nivel que tiene el sensei y que puede transmitirle a los chicos. Así que muy contentos, esto nos pone a reflexionar y nos da pauta de cómo las autoridades regionales tenemos que seguir trabajando y darle las herramientas que ellos necesitan para poder desarrollarse. No solamente el karate, sino también, por ejemplo, la gimnasia, el boxeo, son deportes no tradicionales que quizás no tienen todas las herramientas y nosotros, ahí estamos, las autoridades en pie para abordárselas. Así que un compromiso que hicimos los concejales de poder dar todas las herramientas necesarias para que puedan desempeñarse de la mejor forma en el deporte y traer estos lindos logros que le dieron de Brasil. Bueno, nosotros venimos llegando de una participación en el campeonato internacional realizado en Brasil, en Río Preto, ciudad donde estuvimos presentes con más de 50 deportistas de la región, siendo 20 aproximadamente los de acá de Caldera, obtuvimos más de 30 medallas para nuestra comuna, quedando muy satisfechos con la participación de los deportistas calderinos después de una ardua semana de viaje, en bus, en avión, varias anécdotas que pasaron, pero sobrepasando todo esto con una muy linda experiencia y desde el punto de vista deportivo muy exitosa actividad. Gracias.